Se trata del doctor José Luis Ferrari, que es abogado especialista en Derecho Penal, y además es fanático de Racing el hombre. Me tocan todo lo de Racing. La producción te lo hacen. Y lo hacen a propósito. Bueno, es la vida. A uno del rojo le hacen esto, que estamos mal. Debemos un montón de plata nosotros, así que estamos mal. Bueno, y que, a ver, la actualidad de Avellaneda es un problema de orden político, independiente, hace rato que institucionalmente vino, independiente, hace 20 años que no sale campeón. No, esto le hace muy mal al fútbol. Ganamos algunas copas internacionales. No, no, esto le hace mal, en lo cotidiano le hace muy mal al fútbol. Racing necesita de independiente, independiente necesita de Racing. Sí, claro. Un único caso en el mundo donde dos rivales estén en las estadios tan enfrentados. Típico de Argentina. Típico de Argentina. Doctor, bueno, el tribunal no sé si se va a expedir en el caso de vialidad la corrupción en Santa Cruz, si se va a expedir en diciembre o después de la feria, pero tiene, hay que resolver sobre lo que el pedido que ha hecho la fiscalía, ¿no? La fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner, otro tanto para el resto, va bajando las penas, pero con dos delitos. Uno, fraude de la administración pública y el otro, una asociación ilícita. ¿Cómo le ve usted el caso para el tribunal? ¿Va a poder confirmar estos delitos? ¿Va a poder confirmar uno de dos? ¿Ninguno? A ver, el fiscal trabaja de fiscal, el fiscal acusa, pero me da la sensación, yo hace muchos, muchos, muchos años que hago derecho penal y hago solamente derecho penal. El fiscal peca de algo. La asociación ilícita tiene tres requisitos que son fundamentales. Permanencia en el tiempo, organización y pluralidad de acción y distintos roles para llevar adelante una acción criminal o un plan criminal. Si usted me quiere convencer de que un gobierno se organiza para hacer plata, y mucho menos Cristina Fernández, porque es muy difícil probar sobre todo la jefatura de la asociación ilícita. Una figura que se pone en pleno auge de la guerrilla para detener a las organizaciones terroristas. Después la fueron ayornando, la fueron teniendo para acá, pero es muy difícil de probar. Y que hay un plan sistemático, que un gobierno se organiza para hacer plata, y que de esa asociación, Cristina es la jefa. A ver, el presupuesto lo ejecuta el jefe de gabinete. ¿Algún jefe de gabinete fue a juicio? Ninguno. Pero Cristina no está comprometida, porque ahí hay un empresario acusado que es Lázaro Báez, y la relación estrecha de Cristina con Lázaro Báez, los negocios privados de los Kirchner con Lázaro Báez. En esta causa juzgamos obra... Vialidad, bueno, Vialidad en Santa Cruz. En Santa Cruz. Bueno, pero digo, Lázaro Báez era un funcionario del Banco de la Provincia de Santa Cruz, que crea una empresa, el tres día antes de que asuma Cristina, perdón, Néstor Kirchner, Austral Construcciones, gana toda la obra pública de Santa Cruz prácticamente. Primero que el presupuesto dedicado a la obra pública de Santa Cruz en Vialidad era del 11% a nivel nacional, cuando era mucho menos antes, por la cantidad de habitantes que tiene Santa Cruz. Gran parte de ese presupuesto se lo adjudican en licitaciones a la Zalobáez. La Zalobáez de la nada pasa a ser el principal constructor de obra pública relacionada con Vialidad en la Provincia de Santa Cruz. Si favorecieron a un empresario, como parece que sucedió con la... A ver, el patrimonio de... Hay más de 30 contratos comerciales entre Lázaro Báez y los Kirchner. El patrimonio... Pero eso se va a juzgar en Otesur. En otra causa. Bueno, pero Otesur necesita de un delito. Ah, pero... ¿Sabe qué pasa? Hay una cuestión que no es menor. En el hecho penal hay algo que se llama el principio de congruencia. Tiene que corresponder... A esta conducta se le pone esta prueba y en este momento. El fiscal no precisa en qué momento. Hay una organización en el tiempo que se dedica a hacer guita. Si usted me quiere convencer que Cristina Kirchner tiene anotado en un cuaderno la plata que se llevó, yo le puedo hacer. Usted me dice Kirchner y le digo, puede ser. Pero Cristina... Olvídese. La socialista no la aprobó y ni la va a poder probar. Y mucho menos la jefatura. Podrá probar el resto de concursos de delitos que hay. Y con respecto a Bay no me voy a pronunciar porque creo que su patrimonio habla por sí mismo. Ninguna persona puede explicar semejante patrimonio en tan poco tiempo. Pero la socialista es un tipo penal muy particular. Y la jurisprudencia tiene perfectamente asimilado qué requisitos debe permanencia en el tiempo. Organización y un fin ilícito. Un gobierno habrá quedado... Claro, pero usted dice, perdón, que si fuese asociación ilícita tendrían que estar imputados en el juicio los jefes de gabinete. Porque son los que ejecutan el presupuesto. Alberto Fernández y Sergio Massa. Exactamente. Y no están imputados. No, no están imputados ni siquiera, pero ni siquiera fueron requeridos. Si hay una banda y Cristina es la jefa de la asociación ilícita, le dice al jefe de gabinete, vos ejecutás el presupuesto, esta guita la mandás para acá y la dedicamos a esto. Y el jefe de gabinete, que es el que ejecuta... Porque, a ver, el jefe de gabinete es el que ejecuta el presupuesto, el que asigna las partidas. Ninguno está. Este es el que, en mi opinión, el derecho administrativo asigna responsabilidad en base a las funciones que tiene cada funcionario. Esto no lo explicó nunca el fiscal, ni lo va a explicar. ¿Por qué no está configurada la asociación ilícita? Después, que si pasó lo que pasó, bueno, hay pronunciamientos, ni los peritos se ponen de acuerdo, si hay un incumplimiento, si es una obra que le corresponde a la provincia, si es nacional, y qué sé yo. Ahí es donde empieza la nebulosa. Ese delito probablemente, el fraude se pueda aprobar. El fraude de la Administración Pública se podría aprobar, pero no la asociación ilícita. Y algunos delitos, pero la asociación ilícita, del plano le digo que no. Es muy difícil probar la jefatura de la asociación ilícita. Se la pone porque lo tienen que tener preso, o la pretensión fue tener la presa Cristina. No, la presa no va a estar, porque todo pelable sería en primera instancia, se va a pelar. Ah, bueno, bueno. Tiene fueros, digo, es difícil, ¿eh? Hoy no tiene fueros, hoy no tiene fueros. Por eso, yo escuchaba recién a mi profesor José Luis Esper, necesita de fueros. Menem tuvo condena firme durante 20 años y nunca fue preso, por el tráfico de armas. Ahí se cayó la asociación ilícita también. El plazo razonable y el doble conforme. Este es el tema, el plazo razonable es algo que esta causa lleva un tiempo y va a llevar, se pronunciará, el tribunal, calculo yo, después de la feria. ¿No en diciembre? No veo, no veo, el tribunal perdió autoridad, en mi opinión, en el momento que Cristina los reprende a todos en público y le dice, ustedes van a tener que explicar. A mí me asolvió la historia. Si un cliente mío hace esto en un juicio, me echan a mí, lo echan a mi cliente, nos echan a todos. Pero el cliente es la política más poderosa del país. Cristina declaró vía Zoom desde el despacho de la vicepresidencia con la bandera atrás, y le tiró todo el poder institucional, todo el poder político a los jueces. A mí me ha jugado con eso. Este abogado, quien le habla, el momento de mayor lucimiento para un abogado, y en el momento que uno puede plasmar todo lo que diagramó para un proceso de juicio oral, lo lleva el abogado, lo representa el abogado y lo lleva delante el abogado, no el cliente. Cristina confunde los roles. Esto viola el principio de igualdad ante la ley. Cristina se lo permite porque Cristina, a cualquier otra persona, no se lo han permitido, ni se lo permitirían. Esto es una cuestión de autoridad del tribunal. Cuando yo le digo... Bueno, en el alegato de la defensa. Ah, va a declarar, cuando le dicen va a declarar, no. Cuando tiene que hablar el abogado, en la última jornada hablo Cristina. Claro, eso desnaturaliza cualquier... Obviamente tengo serias diferencias, si bien tengo algunas coincidencias con alguno de los abogados del entorno de toda esta gente, tengo serias diferencias como han manejado el proceso. ¿Pero cómo habló Cristina en esa instancia? ¿Habló como acusado o habló como abogada? Asumió la autodefensa. Claro, asumió la autodefensa porque yo tengo entendido que el acusado puede hablar en un proceso antes de que se diga la certeza. Las palabras finales. Las palabras finales. Las palabras finales puede hablar. Pero Cristina habló en el alegato de la defensa que es facultad del abogado, pero ella habló ejerciendo su autodefensa. Ejerciendo su autodefensa y cualquier televidente veía a una Cristina sumamente afectada emocionalmente. Los abogados penalistas es algo que tenemos que no nos inmutamos cuando decimos esto está mal por esto, por esto y porque usted la veía a Cristina, que buscaba un papel, buscaba otro, buscaba una foto seriamente desmejorada y muy nerviosa. En vez de jugar a su favor, creo que esta circunstancia juega en su contra porque no es abogada penalista. No es abogada penalista. Ella puede decir que es abogada exitosa. Uno, mire, yo hace más de 30 años que hago esto y uno nos cruzamos los pasillos, caminamos, nos cruzamos en un juicio, nos chicaneamos, nos reímos. Pero Cristina jamás la vi caminar por tribunales y muchísimos de los que se dicen abogados, eximios abogados, no caminan tribunales, no trabajan de abogados y usted se da cuenta que son hábiles declarantes, nada más que eso. Pero después cuando lo tienen que plasmar en un papel o hablan delante, un juez tiemblan. Teniendo en cuenta que la acusada es Cristina Kirchner, política destacada, la política más importante de los suelos. A lo mejor necesita, no un abogado penalista de la talla de Ferrari, pero sí un abogado mediático porque le interesa más la defensa política que la jurídica. Ah, qué buen punto. Hablábamos con un abogado mediático muy conocido, de esos que le gusta, genera mucho el libro, y decíamos, qué ruido hubiéramos hecho si vos lo hubieras visto. A ver, conociendo cuanto menos una parte del contenido del chat entre los fiscales y los jueces en los partidos de fútbol. Que se cruzan fotos de chicas desnudas. Me hubiera encantado decir, vos vas a contar esto, mira, yo tengo esto tuyo. Me vas a decir, o te encontré en tal boliche y no con tu mujer, precisamente. Bueno, estos abogados hacen ese tipo de cosas. Pero una persona que se está defendiendo en un proceso penal, lo primero que hace es gritar y reclamar por su inocencia. Acá nunca se dio esta circunstancia. Siempre dicen, me armaron la causa. Sí, la persecución. En mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, a ver, hubo lofer y hubo corrupción, sí, claro. Hubo lofer y hubo corrupción, ambas, ambas cosas. Porque si no es difícil explicar. Todos trabajamos y es muy difícil adquirir semejantes patrimonios trabajando. ¿Cómo hace una persona que nunca trabajó para tener 400 millones de pesos? Es mucha plata. Uno va a... A ver, uno... El abogado penalista, ¿qué hace? ¿Cómo hizo Daniel Muñoz, secretario privado de Cristina y Néstor, para sacar 70 millones de dólares del país e invertirlo en emprendimiento inmobiliario en Estados Unidos? ¿De Muñoz o de otro? Bueno. Bueno, y la de Lázaro Báez, ¿de él o es de otro? Ah, bueno, bien. Entonces... El tratamiento de Lázaro Báez te pone en duda. Uno, uno cuando, uno como abogado penalista, ¿qué hace? Transforma al impresentable en presentable. Entonces, cuando uno va a hablar con un juez o con el fiscal, dice, pero, escuchame, tiene 80 departamentos. Usted me dice, alquila un departamento de los ambientes, es más fácil de defender. Claro. 80 propiedades, o 180, las que sean. Es muy difícil de explicar. Esos patrimonios son difíciles de explicar, porque si no los puede justificar, evidentemente tienen un origen ilícito. Pero después, probar que un gobierno se organizó para llevar adelante, conformar una banda y un acto criminal, no lo digo solamente yo, lo ha dicho Miguel Ángel Pichetto, que no es penalista, pero que de derecho sabe mucho. La última, breve. En el caso de que la condenen a Cristina, y bueno, a todo el equipo ha debido, la gente de obras públicas de su gobierno, a las obras también, por fraude de la administración pública. Ese delito, ese, de fraude de la administración pública, es precedente para que se vaya a Otesur los Auxes Aficionales, porque allá se investiga el lavado de dinero, y el dinero hay que sacarlo ilegalmente de otro lugar. Pulsaría, digo, no. Por lo bajo están diciendo, ¿dónde salió la plata? Porque para nosotros no necesitan, ¿dónde salió la plata? Y acá... Claro, si se confirma un delito precedente, impulsaría... Lo que pasa es que esta sentencia de ser apelada, y tenemos por delante cuanto menos casación, que nos resolverá no menos de dos años, con suerte, y con mucha suerte, y después tenemos la corte y tenemos para un rato... Pero, digo, ¿tiene que llegar a la corte para que se abra Otesur, o porque Otesur se puede abrir al margen de lo que... Han hecho cosas peores, así que probablemente lo abran. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias por su visita. Vamos a ir a...